bienvenidos un día más amará el retillado con este tercer videito papi y nos dejamos por hoy la rima que les dejo el ridículo del canal de william ed que os dejo el lindo vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita y vamos a ver esta rima sabrosa que nos ha preparado william ed ya lo sabéis que si lo habéis visto que me quedo sin voz carajo verla conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez tres dos uno let's que se tiene el pelito para el ser más turrín y habla de mi pelo este pero este santo gil y me habla de las pilas pero no rapea así es verdad que no queremos robar el trono si hasta el juego de trono se lo dieron a un inválido porque nunca fuiste un jugador táctico en cambio yo siempre fui un jugador dinámico o decir que el juego se lo dieron a un inválido y a él a la red bull lo metieron por simpático la furgoneta esperando que el turbo meta mientras fumo petas me río de él y de sujeta no te recoge ni el transfer y aunque te recoja no eres como yo no llegas tarde no es una estrella no se lo puede permitir quiere un bolso de cartier y la cartera de otro en sí porque me gusta robar y sabemos que es así parece bolsonar o por el bolso caro eso fue así yo estoy aprendiendo a la niña de las camellias que vas a decir con todo lo que ha ocurrido si yo soy el mejor que has visto en este sonido porque tú dijiste que el hit y estaba fácil creo que lo dijiste en más de un sentido de cosas no me interesa se acuerda que ella le decían promesa las promesas dejan de ser bonitas cuando las cumples a la fuerza ooooh bien pero qué cojones me tomo un tema como un luqui cabrón te clavo el maldito cutillo como chucky ay lo mismo de siempre se empieza a quejar el estupi ha aprendido más de descone que del chuty que del chuty pero que dice esparguela habla de escone y de chuty háblame a mi colega en españa ellos están fuera los retirados de mi país podrían ganar a tu liga entera real fans baby pregúnto eh de laburar mamá y una casa bastante cara y que te paga y que vaya a la universidad mi hermana quieren cosas para la familia mienes y los pibes a tu hermana te di la facultad decile que la vida no se estudia se vive a la puta verga es chupar y escupir esa cota no es una realidad no a los humos y escupos en el micro la verdad y además que me hable del arbolito a mi no me asusta no porque a mi arbolito le dejó un sorete a modo de estrellita en la punta dijo que al arbolito con el ojete le puso las estrellitas te hago una pregunta con la boca colecate las pelotitas jajajajajaja jajajajaja puto gran modo enfermo hablan de relojes entonces le contesto no me hablen de casio ni que de obcasio no soy el único que es agradecido todavía rapeando hace un tiempo vos quisiste rapear la rapear en enfrentamiento te has este buen rapero dele un monumento dice que siempre ha agradecido todo el tiempo y si, si quedan todo en la mano como para no estar contentos ¡Oh, Dale Cloud, hijo de puta! ¿Qué te pasa, puto enfermo? ¡Oh! Tengo como 50, y si pones la mía, más cuenta. Dicen que se dice que será tope de instrumental, claro. Como en España siempre va a todo gas. A todo gas coloso, hoy te vas a ir de Chile. ¡Rápido y furioso! ¡Te voy a partir! ¡Porque Chile me destime como Toretto en Brasil! ¡Sí! Dos y dos, fuerte. Pero sabemos que rapeo con el sur, porque yo tengo el flow potente. Mi hermano, no me critiques por mi apariencia, que te gaña vidente. Acuérdate que el Tupac tiene un holograma y lo hizo un gordito con lentes. ¡Oh, Dale! ¡Bag, Dale! ¡Por lo que soy, porque a Rosario vengo, cumplió mi sueño y me voy! ¡Corta! ¡Hermano, este no me joda, Maturín, la jeta, te escucha! ¡El Tup es una supernova! Una estrella fugaz en la parrafada, y que dice que te dio, no se le cumple nada. ¡No! 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 ¡No!